Todos nos están quejando de que nos quitaron los apoyos oficiales, y yo lo que digo es bueno, se nos quitaron, porque en realidad, pues bueno, no nos interrumpimos, no nos interrumpimos, nunca nos unimos nosotros. En 30 años de cine, en 30 años que llevamos yo, yo presenté, del usted como director, el 6 de noviembre de 1942, es que nada nos...